Ahocha.info Calienta el sol Aquí en la playa Ay, sí Sí, que a gusto, ¿no? Aquí, en la playa Oscar Haid Ya te digo Ay, tampoco es que no teníamos que ir a Don Orchie o andarán a la playa Calla, calla Colocaros que son ahí los pinchos desde luego Y es que la verdad es que no sé por qué se han enfadado tanto por un chamuzón que pedimos disculpas a los trabajadores y usuarios y salpicamos un poco, pero... Ay... Oye, perdona ¿Nombras un helado? Pues mira, tengo de producir aquí el nuevo polo sin alcohol ¿El nuevo polo sin alcohol? ¡Hala! Pues no, dale, piste ¡Hala! ¡Oh, bien, este! ¡Hala, vale, piste! Pues lo que te decía Que fueron diez minutos en homenaje a los diez años de ocupación de un espacio público, ¿no? Público como la playa Claro Un espacio donde no había que pedir permiso para entrar Como la playa Un espacio donde no había que pagar y hacerse socio Como la playa un espacio donde podías encontrar con las personas y ponerte a crear Como la playa, joder como la playa pero es que aquí no les apetece eso quieren que siempre estén nublados que estemos en casa que no haya fiestas populares que no seamos felices nada como ovejas con el rebaño controlados que agobio me está entrando Nos damos un chapuzón Venga, vale Vale, vamos a ir Venga, gote A ver Mira, eh ¡Uy! 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 Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento un único a vibrar Cerca de mí Es su palpitar Es su porra Es mi cara Sin permiso No hay calor То No hay calor Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Oh 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 Durjábamos Habele En la playa �xo En la playa psy En la playa Hikora En la playa Ya La verdad es que hay una crítica sobre el festival y el alaier de los polvos. Y luego, el gobierno y la policía se han ido a la reprensión, a la reprensión, a la beldurra. Y ahora, se ha ido a la guerra de los polvos. Y luego, la guerra de los polvos, se ha ido a la guerra de los polvos. Se ha ido a la guerra de los polvos, se ha ido a la guerra de los polvos. Pero no es un valor de la paz y la paz y la paz. Hori, ¿verdad? No hay nada mal en su casa, pero ya no hay que ponerse en la nación, pero no hay que hacer nada, y la administración de la administración, y algunas personas no pueden ir en la ciudad. Pero la corantzuna, vamos, es el nuevo abonato.